MECARNEY 2 MECARNEY 2 MECARNEY 2 MECARNEY 2 regalado por mi padre apenas salió año 79 discaso de Paul McCarney cuando decide poner Wings en el freezer y bueno re McCarney vuelve a tocar todo él como en el primero no tiene ningún invitado una música que oscila entre un tecno medio perverso y una new wave bastante melódica y rica en musicalidad como nos tiene acostumbrado Paul McCarney y este es uno de los discos aparte también que más me gusta en el mundo que es Box Day para Box Day el último disco con Soulet antes de la ruptura que iba de venir en esos discos ciego de siglos y estamos en la pecera es un gran disco en donde se lo ve a Soulet que tiene todo el set que tenía Dermino Molinari en color urbano el Marshall el Marshall y la Gibson 345 después constate con Edermino Molinari que él le había vendido esas dos cosas a Soulet cuando se fue a Los Ángeles y se fue a Los Ángeles y se fue a Los Ángeles primero fueron una banda conformada de batería, bajo y todo eso después terminaron reduciendo todo y siendo obviamente usando batería y todo eso pero reduciendo la la cabeza del grupo a los dos hermanos y aparte bueno es una edición nueva que trae los demos muy muy caseramente hechos en guitarra nada más es un lujo escucharlo al cantante antes que los temas sucumban a toda esa superproducción de glam de esos años de Londres es el simple de Ray de White Swan aparece como Tyrannosaurus Rex todavía no había el sello todavía no había acatado el cambio de de nombre la abreviatura al T-Rex es el primer número uno de Mark Boland como lado B tiene Summertime Blues que no no está en ningún disco y y bueno es un hito en la historia la verdad lo pagué 50 centavos de dólar tirado en un cajón en una meba de de Los Ángeles y para mí es un quiebre porque ese es donde Boland abandona ese hipismo místico surrealista de duendes y miomos y el señor de los anillos y toda esa 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 fauna abandona eso para subirse a a a a ser un un popstar ¿no? y y este es el principio de eso un formato un formato simple de rock donde donde Boland toca el bajo la guitarra y una pandereta producido por Tony Visconti en una en una maestría de buen gusto Boland me dio y me sacó porque este es el disco más caro que pagué también a nivel precio prestación porque por qué a ver porque es un pirata japonés que se ve que en los desde el año 76 al 77 algún fanático grabó las presentaciones que T-Rex hacía en en las radios obviamente con un con un cassette y un sistema precario de ese momento no tuvo mejor idea que que manufacturar un vinilo en donde sí hay mucha explicación y hay está todo perfectamente detallado a qué sesión de radio pertenece y todo eso pero la verdad que el audio es eso es como si si yo ahora editase en vinilo unas grabaciones de de Charlie García en ferro que grabé con un micrófono pegado a la al televisor es un poco así me gusta tenerlo ya que 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 está en casa pero eh sufrí mucho cuando la primera vez que lo puse y y se escuchaba y se escuchaba tan mal